Presidentes municipales de todos los partidos establecieron comunicación para intercambiar experiencias y reforzar medidas a través de una videoconferencia. El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, intercambió experiencias con alcaldes de diversos partidos y les expuso la importancia de establecer acciones conjuntas frente a la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia por el nuevo coronavirus, el COVID-19. Durante la reunión virtual pudo comunicarse con los municipios de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, Cosa Maloapan, Raúl Hermida Salto, Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez, Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps, de Mizantla, Otón Hernández y de Papantla, Mariano Romero González, así como de San Andrés Tuxla, Octavio Pérez Garay, de Tierra Blanca, Patricio Aguirre Solís y Tuxpan Antonio Aguilar Mancha. El intercambio de experiencias y propuestas duró alrededor de tres horas y se llegó a los siguientes acuerdos. Uno, compartiendo experiencias sobre las medidas de prevención adoptadas en cada municipio. Dos, gestión de apoyos federales y estatales. El punto número tres, proponer cambios en las reglas de operación de recursos federales para poder hacer frente a la pandemia. Cuatro, proponer cambios en la temporalidad de los recursos de obra pública para poder ejecutarlos en tiempo informa. El punto número cinco, trabajar en programas de reactivación económica y turismo interno para la etapa de la poscontingencia. También la disposición total a colaborar.